Música Hey que tal amigos buenos días Hoy son las, ya son las 8, hoy es viernes 8 de la mañana La idea es que voy a grabar un poquitico De lo que voy a hacer Este día voy a ir a editar una clase Tengo que ir a hacer una vuelta también Y pues nada, no creo, no sé si este experimento Funcionará, eso de grabarse a uno mismo Y de que acompáñenme a ver el día No, porque no es bastante No es para nada interesante de hecho Así que son cosas normales Pero pues me parece divertido Y hoy amanecí como, no sé Con las ganas de hacer este video Eh, nada Nos vemos Ahorita vamos a ver como nos va con Esto que no sé si salga la luz La verdad, no sé, vamos a ver Ahora sí, acompañenme Y bueno amigos, la verdad no sé si escuchen No sé si me estén escuchando Porque bueno, primero pues no estoy acostumbrado a hacer eso Entonces no tengo ningún aparato especial Micrófono para grabar en la calle Entonces estoy grabando con el celular Porque pues obviamente no voy a sacar Eh, ah, estoy ahogado No voy a sacar la cámara con la que hago videos Normalmente, ¿verdad? Lógico, no la voy a sacar a la calle De hecho estoy como, ah, ah Con el celular un poquito como medio pendiente Pero vamos a tratar de hacer esto posible Vamos a tratar de hacer esto posible Que la batería de mi celular Como se va a descargar tanto Que por lo menos valga la pena Eh, la descargada de la batería Muy bueno amigos, ya estoy llegando acá A dictar la clase No sé si les hablé No sé si les comenté que tenía que dictar una clase No sé, ya mi memoria me falla mucho a estas edades Ya llegué aquí a dictar una clase Y, nada Vamos a ver cómo nos va No creo que, no creo que les pueda grabar mucho de la clase O no sé si les pueda grabar algo de la clase Porque, pues me da pena como buenas para lo de grabar Entonces, pues no sé Yo pienso que de pronto se van a sentir cómodos Sin embargo voy a hacer mi mayor esfuerzo Voy a tratar de grabar alguito Y, eh, vamos a ver cómo nos va Y ahorita nos vemos Estos edificios son Si los ven Son muy bonitos Y, bueno Acá, en estos conjuntos Es donde tengo que dictar la clase Ya nos vemos, ya nos vemos, ya nos vemos Y, bueno, ya nos vemos, ya nos vemos Y, muchachos, ya salí de la clase Como vieron no pude grabarles mucho No sé, me dio como pena Lo que ustedes alcanzaron a ver era como un ejercicio como de calentamiento y ese tipo de cosas Pero, bueno, ya salimos de eso Pero, bueno, ya salimos de eso Y también, pues ya estaba allí Estaba allí atrás Haciendo una vuelta Vamos, estaba allí atrás haciendo una vuelta Ya también la hice Entonces, él estaba en una notaría Entonces, pues bien No fue muy demorada la cosa Ya salí, ya salí, ya salí Y ahorita tengo que irme para mi casa A dejar los papeles Los papeles que me dieron Tengo que ir a llevarlos a la casa Y después tengo que ir a hacer otra cosa Que no sé si pueda grabarles Pero, bueno, no sé cómo esté saliendo esto, muchachos Pero espero que haya podido ver algunas cosas La clase que tuve con mi estudiante es bastante chévere Amigos, acabo de llegar a mi casa Ya les cuento por qué tuve que dejar de grabar Bueno, no sé Llegó el bus y tuve que correr Y por eso el video, el clip pasado está como todo cortadísimo Y ya pasaron varias horas Bueno, en fin Espero que esto no haya sido como un fracaso ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Salúdeme Oiga Salúdeme Y bueno, gordito Y bueno, amigos Como les estaba diciendo ahorita Nada, ya estoy en mi casa Ya pasaron muchísimas horas Bueno, no, muchas Muchísimas horas Pero sí, ya pasaron algunas horas Desde el último clip que ustedes vieron Les estaba contando como Lo chévere que era la clase con mi estudiante La clase que edite hoy Entonces, para los que están viendo este video Y de pronto no Digamos que no me conocen del canal principal O algo así Yo soy clarinetista Y esta mañana estaba editando una clase Y vieron algún clip chiquitico Como de la clase Lástima que no pude grabarles mucho Esa clase es muy chévere Porque mi estudiante lleva conmigo ya más o menos Ya vamos para siete años Siete años Es increíble Es muchísimo tiempo Y digamos que cada ocho días Él no pierde su clase Como que cancela su trabajo Para estar en la clase Entonces eso es muy, muy, muy chévere O sea, tener un estudiante Que quiere aprender de esa manera Es muy, muy chévere Así que, amigos Ustedes sean ese estudiante Ustedes sean ese estudiante Que siempre Uy, perdón Ustedes sean ese estudiante Que siempre quiere aprender Que siempre de pronto está averiguando Ese tipo de cosas Son muy chéveres Y para, para, para mí Digamos que dictar esa clase Es muy agradable Se pasa muy rápido Y hacemos más o menos Una hora y media de clase Y es bastante interesante Porque aprende uno muchísimo Y pues obviamente La idea es que Que uno pueda transmitirle También lo mismo Por no retribuirle Como ese interés de la persona Con el interés de uno Como, como profe Dictando la clase En este caso Pues de clarirete Entonces es Una clase muy chévere Ya son casi siete años con él Y es muy autodidacta también Entonces compra muchos libros Sobre clarinete Tiene la posibilidad De viajar a Estados Unidos Entonces ya Allá compra sus cañas Sus libros Sus abrazaderas Y todo este tipo de cosas Entonces pues es bastante Bastante interesante Esa clase Y esa clase sí Me gusta dictarla muchísimo Bueno, es decir A mí me gusta dictar Todas las clases que he dictado Me gusta dictarlas Pero pues hay unas que digamos Que uno va Se levanta como con más emoción A dictarlas Como en este caso Pues es esa clase Eso es lo que les estaba tratando De decir Antes de que se cortara Digamos que corté el video rapidísimo Porque pues me pagó Como el bus Que tenía que coger Y eso es un camello Acá en esa ciudad Del Taráfico Hoy viernes Entonces no Definitivamente No pude volver a grabar Después fui a hacer una vuelta Y tampoco pude digamos Como sacar el celular Y eso Pero bueno Espero que no haya sido Un fracaso Como este intento Este pequeño experimento Como de grabarse a uno mismo Así de una cosa súper Súper egocéntrica Pero no lo tomen de esa manera Porque pues no No estoy acostumbrado Como a hacerlo Entonces Me pareció súper interesante Este ejercicio Ya lo había hecho en este canal En este segundo canal Ya había hecho eso Mi gato está trepado En un mueble Y no tiene ni idea De cómo bajarse Entonces de pronto Ahorita hace un pequeño escándalo O tal vez no Pero esperemos que no se pegue ¿Qué les estaba diciendo? Yo ya había hecho un video Más o menos así En este canal Y pues bueno No Me pareció súper interesante Fue súper divertido Sacar la cámara Y que todo el mundo Lo mirara a uno grabarse Pero Pero bueno Son cosas de pronto de costumbre Ahí va Ahí va el gato Ahí va el gato Bueno no se los puedo mostrar Entonces pues nada amigos Espero que no haya sido un fracaso Espero que les haya gustado Ya se bajó Y no hizo ningún escándalo Muy bien Muy bien Espero que les haya gustado Ahí les mostré Algunas cositas que hice Hoy viernes 21 de julio Del 2017 No sé cuándo subir este video Yo creo que lo voy a subir Que es lo más fijo Pero entonces no sé cuándo Porque tengo otras cosas Que editar para el otro canal Y para otro canal Que también tengo Que después les digo De que para que vayan Y chismoseen Pero lo tengo ya Hace bastante tiempo Y nada Espero que pues les haya gustado No sé No sé si esto es como de De gustarle a alguien Pero bueno A mí me gustó A mí me divirtió bastante Me pareció súper entretenido Como hacer este tipo de cosas Aparte como que se me pasó el tiempo Cuando estaba grabándoles a ustedes Los pequeños clips que ya vieron Como que se me pasó el tiempo Súper rápido Como que uno va hablando Y uno va como compartiendo Esas ideas con alguien Y no como caminando solo Todo el tiempo por la calle Sino que como que uno va compartiendo Eso con ustedes Y pues no sé Eso me pareció Eso es como lo más interesante Que se me pasó el tiempo Súper rápido Fue súper entretenido Y pues espero Espero volverlo a hacer Y espero que les haya gustado muchísimo 5% de batería en este teléfono La calidad no es la mejor Porque grabé desde el teléfono Pero bueno La idea digamos De este canal Es algo un poco más informal Un poco más random Como dicen por ahí Así que Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en un próximo video Y no está mi gato por ahí Para que se despida Pero bueno Nos vemos en un próximo video Chao 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 Suscríbanse 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 Chao 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 Gracias por ver el video.